Muchas gracias, mesa de análisis. Y así es, estamos con nada más y nada menos que los que se van a la gran final representando a APAC. Y Forsaken tiene algunas cosas que decirnos. Forsaken, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento realmente, realmente genial. Porque este es mi primer día en la escena, ¿verdad? Porque yo he tenido COVID antes, así que sí. ¿Cómo se siente poder ganar un equipo como OPTIC en Fracture? Para ser honest, este es mi primer día en Estados Unidos, así que me siento un poco presión porque también tenemos un montón de crowd ahora. Y sí, yo quiero decir, me dice que, Sabe que OPTIC es un equipo muy bueno, pero también sabe que jugaron muy bien. Y que con toda la energía simplemente estaban disparando muchísimo mejor. Ahora una pregunta también que le quiero hacer es respecto a cómo se sentía efectivamente esa energía de estar jugando en frente de la audiencia por primera vez y tomar la victoria. ¿Cómo se siente jugar y tener esa energía de la audiencia por la primera vez? Yo he escuchado a mucha gente aplaudiendo por nosotros. Yo he escuchado a la gente que nos llaman, que nos llaman, que nos llaman. Yo me siento muy, muy feliz y genial. Porque finalmente podemos ver la gente en este turnamen. Yo he escuchado a muchas personas aplaudiendo, gritando, apoyándolos. Y se siente muy, muy bien de la energía de cómo está en este momento. Una pregunta también que le quiero hacer es un poco más al respecto a lo que es tener la ventaja de dos mapas que se vienen para la gran final en dos días y qué tanto, qué tan cómodo se puede sentir con eso. You have a two map advantage coming in for those grand finals. How good is it for you? How do you feel about it? Yeah, I mean, it's really a lot of advantage for us, I would say. Because we can just like ban their best map right later. So yeah, I think it's a lot of advantage with the two bandbinds. Es una ventaja muy, muy grande porque puede jugar alrededor de los equipos a los que los otros se les beneficia muchísimo más y brillar de esa forma. Además de eso, cómo se siente ser el representante de la región de APAC y poder por primera vez poner esa región en alto al menos garantizando un puesto número uno, número dos. How does it feel to represent APAC in a tournament like this one and now guaranteeing at least a number one or number two spot? Yeah, of course, first of all, I want to say thank you to all of the supporters. And yeah, I feel really proud of myself, even I'm proud of my team as well, because today, as you guys can see, APAC can show to the world what we can do against another region. So yeah. El día de hoy, APAC le demostró al mundo lo que pueden hacer y se sienten muy orgullosos. Le quiero dar también un saludo a los fans y todos los que los están apoyando por finalmente poder demostrar ese resultado. Muchísimas gracias, Forsykin, por estar en esta entrevista y esperamos a ver cuáles son los resultados de la gran final. Thank you so much. Yeah, I know that. Let's go, thank you. Thank you. De vuelta con ustedes, mesa de análisis.